¿Qué es la deuda? Es decir, se lo venden a empresas, pagan una cantidad determinada y son estas empresas de recobro las que tratan de recuperar el máximo dinero posible y a veces, en demasiadas ocasiones, con métodos demasiado expeditivos, rayando en muchas ocasiones incluso lo delictivo. Ya hay denuncias, muchas denuncias de los consumidores, pero hay que tratar de saber llevar a estas empresas porque muchas veces, en ocasiones, lo que hacen es que no se comprueban efectivamente esas deudas. Y está ocurriendo que se está reclamando dinero a muchas personas que no tienen esas deudas. Las deudas no existen o las deudas son de otras personas. ¿Qué ocurre? Que ante los métodos que están utilizando en muchas ocasiones, muchas personas, sin más, lo que hacen es pagar. Sin que les confirmen de qué son esas deudas, de cuándo son esas deudas, si realmente lo deben o no lo deben. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. En el próximo programa, el domingo, vamos a tratar el caso, precisamente, de una persona con una supuesta deuda, con un operador de telefonía de más de 1.000 euros, que jamás ha tenido, nunca ha tenido el teléfono por el que le reclaman esa cantidad. Otra persona hubiera pagado. Esta ha decidido plantar cara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Son las empresas las que nos tienen que demostrar que tenemos esa deuda. No la desfachatez, como ocurre en muchas ocasiones, de decir, oiga, demuéstreme usted que no tiene esa deuda. No, es al revés. Son ustedes los que con papeles, con documentación, me tienen que demostrar esa deuda. Y si usted está seguro de que no tiene esa deuda, incluso si no le confirman con papeles, con documentación que la tiene, recurra a asociaciones de consumidores, incluso a la agencia de protección de datos. Porque la utilización de datos de forma irregular, como está ocurriendo en muchas ocasiones, es grave, muy grave y tienen sanciones muy fuertes. Así que sepamos utilizar nuestros derechos para evitar que estas empresas, en muchas ocasiones auténticos acosadores, sigan complicándonos la vida.